Hola que tal, nosotros somos los hijos del pueblo y nos vemos este 13 de marzo en Bosacni, en el municipio de Actofan Hidalgo, ahí nos vemos, bailando raza, bailando, 3, 4. Hola que tal, nosotros somos los hijos del pueblo y nos vemos este 17 de marzo en Chiapas, en Aucaldeo Campo, ahí nos vemos, bailando raza, bailando, 3, 4. ¿Qué onda mi gente? Nosotros somos los hijos del pueblo y nos vemos este 18 de marzo en La Granadilla, en el municipio de Cinecantan, Chiapas, ahí nos vemos, bailando raza, bailando, 3, 4. ¿Qué onda mi gente? Nosotros somos los hijos del pueblo y nos vemos este 19 de marzo en Pastorías Veracruz, ahí nos vemos, bailando raza, bailando, 3, 4. ¿Qué onda mi gente? Nosotros somos los hijos del pueblo y nos vemos este 25 de marzo en el salón My Coffee, de Amosop Puebla, ahí nos vemos, bailando raza, bailando, 3, 4. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!